Que ni más ni menos que Samuel Marrero, más conocido como nómada, es un MC canario de Fuerteventura que reside en la Terruca desde 2019. Ha ido a parar a buen sitio, también te digo. Que lleva dándole al hip hop desde los 13 años. Y, por otro lado, Margarcía es un músico originario de Elche, con una trayectoria de más de 15 años en la escena nacional e internacional. Formado en el Conservatorio Superior de Rotterdam, con numerosos premios nacionales y que ha actuado en numerosos países con bandas de soul, funk, air&bee y jazz, pues hoy los hemos traído para acá. Así que nada, vamos a ello, ¿no? Vamos. Solo soy, un trance, un tema, un espectro fugaz en estas junglas de cristal. Mi nómada quiere volar alto como un puto gripón, reventar el falcón a los Magic Johnson. Problemas para Houston, cuando pierdo el control, me vuelvo incaudo, pero por lo pronto, afino como Gibson. Soy el fill-up de una katana de Hattori Hanson. Hábitos de soledad para mitigar mi hábitat, San Borondón, donde cuelga el cartel de no molestar. La eternidad no existe, no en el plano de lo material. Vida solo hay una anco, algunos tienen media si se pasan de las rayas. Pinta todos los días del color que prefieras, que hagas a la visera, que te dé el sol en la cara. Que para no hacer nada hasta la caja de madera. A mí que me tiren a las llamas, verás. No es lo que ganes, es lo que hagas. No jodas la marrana, cultiva tu karma. Mientras el sonido que te ofrezco te penetra en la testa. Yo no tengo las respuestas, pero traigo las ofrendas que tu psique alimenta. Trinca la carretera, camarada. El tiempo se gasta y no puede hacer nada. La pata es pasajera, tú, quédate con las pelas. Yo siento la energía, esa es la magia verdadera. Si faltan las palabras, man, cierra la cremallera. Si faltan las palabras, man, cierra la cremallera. Y ahora te informo, bro. Yo me lo monto gordo. Te bailo un tango, la conga te toco los bongos. Soy un cachondo. Me suda la polla, la ropa que te pongas. Yo apenas compro. Prefiero las experiencias. Probarlo todo. No dejarme nada en el tintero. Solo soy un pasajero. Al lomo de una estrella, cabalgo el universo. Navego en el humo denso del cenicero. Despego, me elevo, levanto el vuelo. Esquivo nubes en el cielo. Soy arquitecto del verso. Son firmes mis cimientos. No hay viento que tumbe lo que llevo dentro. No sientes a la suerte. Fíjate en el resto. Escucha el transeúnte. Aprenderte el concepto. Y en mi equipaje solo cabe este lenguaje. Que nace de la periferia de la hurbe. Hurbe. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos. Pues muy bien. Aquí tomando unas birras. Mú, whisky, cerveza. Bien, bien. De todo un poquito. Además, eso tiene pinta de ser alambra. Bueno, que no paga un buen cuidad. Que no nos pagan. Que no nos pagan. Eso, eso, eso. Ya, cuidado. Aquí hay que pagar para... Luego me ponga en contacto con ellos. No os preocupéis. Tengo que solucionar. Eso, vieje sin pegatina. No hay problema. ¿Qué tal vosotros, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, un placer teneros por aquí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que ya había ganas de teneros por aquí. Que, bueno, a pesar de la dilatada trayectoria, pues nosotros tuvimos por aquí el precioso proyecto de folk electrónico llamado Dos Caminos, junto con nuestro paisano Marcos Bárcena, que aquí escuchamos algún tema del EP como el beat-up. ¿Cómo surgió esta unión? Aquello, pues mira, fue una cosa un poco curiosa, porque sí que es verdad que yo en el tema del folk soy totalmente ajeno. O sea, no voy a engañar a nadie. Entonces, fue de los primeros músicos que me presentaron por aquí. Y entonces, pues dije, bueno, mira, voy a hacer una cosa que creo que puede ser interesante, que es, pues, hacer dos cosas, juntar dos cosas aparentemente opuestas y que no tienen mucho que ver, que era como el tema de la electrónica y un poco de donde venía yo en ese momento, con un tema del folk. Y sobre todo también por educarme un poco en la cultura siempre. Bueno, yo he vivido en muchos países durante mi vida y tal, y siempre me ha gustado un poco mamar de, pues eso, de lo que hay allí. En cada sitio. Y era una manera, pues, bonita también de impregnarme de la cultura y de la música cántabra, ¿no? Y, pues, de ahí surgió ese proyecto. Tuvimos el primer año, bueno, estuvimos haciendo la producción, montamos el directo y tal, tuvimos unos tres conciertos y luego ya ese proyecto se acabó por unas razones y tal de la vida. Y nada, y ahí quedó como una buena experiencia, digamos. Como hemos dicho en la presentación, Canario-Fuerteventura, de Elche, ¿cómo acabasteis en Cantabria? ¿Qué se perdió en Cantabria? ¿Qué pasó? Pues, mira, en mi caso, básicamente, mi novia es de aquí, de Torrelavega. Ella estaba conmigo allí en Canarias, y bueno, lo típico, ¿no? Con el tema del COVID y tal, pues, se fue un poco todo al traste. Y decidimos, pues, un poco cambiar de aire. Y como ella era de aquí, pues, ya teníamos un poquito el camino hecho, digamos. Y nos vinimos para acá y, vamos, yo estoy encantadísimo con la tierruca. Sí, señor. Joder, es que, pero vamos a ver, lo normal es hacer el camino inverso, irse del camino inverso. Es lo que me dicen mucho. Al Mediterráneo, a las Canarias, y nada, pero aquí se está muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A mí me encanta la naturaleza, el deporte y todo, y para mí esto es, en ese sentido, pues, el Edén, casi, ¿sabes? Muy bueno. Oye, Canarias, Valencia y Cantabria, ahora, últimamente, tanto de la comunidad valenciana como de Canarias, está saliendo una pila de artistazos, aquí de Cantabria también está saliendo una pila de artistazos. Y he puesto aquí unos cuantos, que es lo que escucho yo. Bejo, La Suga, Cruz Cafuné, bueno, Quevedo, ni le he puesto porque... No, mejor que no. Mejor que no, mejor que no. Luego está el Joque, el Luisa Moeva, Charlie F., la Albani, y luego por aquí Chinatown, Otorius Bui, de Quelle Rey. O sea que el abanico ya dentro de las tres regiones que tocamos hoy, que confluyen, es grande. ¿Cómo ves el panorama en estas tres regiones? Tanto las vuestras de origen como aquí en Cantabria. Pues, Terraf, Canario, empieza hablando tú. Pues mira, en cuanto a Canarias, la verdad que siempre ha habido mucha calidad allí, en Canarias. Y con el paso del tiempo ha ido emergiendo mucha, mucha, mucha cosa. Y hoy en día la verdad que está muy diversificado el asunto. Yo, de los primeros que escuché de rap, pues fue, no sé si sonará, Emblema, Hades, El Presa, El Buda, Veneno Crew. Y la verdad que sí, que siempre ha habido mucha calidad. Hoy en día, pues con todo el avance tecnológico, con todo eso, pues fíjate en lo que está saliendo, ¿no? Sí, 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 total. Una maravilla. Y bueno, en cuestión a Valencia, yo también escucho mucho hockey, que la verdad que me mola mucho el flow que tiene. Y la verdad que sí, que sí, que el panorama está creciendo bastante en esos tres sectores, sobre todo, en esas tres comunidades. Antes mandaba un poco Zaragoza, ¿no? Pero la verdad que sí, que Valencia, Canarias y Cantabria está en un punto álido ahora mismo. Oye, ¿y algunos de esos artistas los veremos sacar algo bajo el sello Kikinit? Kikinit Records, que es nuestro sello que hemos dado a conocer este año. Es un sello que, bueno, he querido hacer yo estando aquí porque, bueno, teniendo nuestro propio estudio y nuestros medios, somos artistas independientes. Y nos consideramos un poco, pues, dentro del mundo no mainstream, por tampoco decir underground, ¿no? Pero no pertenecemos al mainstream. Entonces, somos un poco como anarquistas de la música en el sentido de que queremos poder producirlo todos nosotros, sacarlo todos nosotros, promocionarlo todos nosotros, producir nuestros propios conciertos con otros artistas de fuera también y guisarlo entre nosotros porque sí que es verdad que, bueno, que sí, las escenas pueden molar mucho y tal, pero en Cantabria sí que es verdad que falta ese punto de hacer un poco piña entre el sector musical de ciertos ámbitos y decir, pues, hacemos un poco de crew, nos juntamos y hacemos un festival, hacemos un ciclo de conciertos, hacemos esto. Vemos que falta todavía mucho apoyo de, pues, bueno, de toda esta gente de políticos y historias públicas. Está todo un poco viciadete, las mismas gentes siempre, las mismas programaciones, los mismos tal. Entonces, pues, no dejamos de pertenecer siempre a ese underground. Entonces, pues, si no nos quieren mirar, pues, nos parecen muy bien, pero nosotros no vamos a dejar de hacer cosas. No vamos a esperar a que un sello grande venga a rescatarnos, a ofrecernos nada, porque hoy en día tampoco es, hay viabilidad económica en los contratos discográficos y tal. Y ya te digo, simplemente, pues, bueno, intentar juntarnos con la crem de aquí, que, pues, ya te digo, como has hablado tú antes, pues, la gente de Chinatown, somos muy colegas de DJV, que, por cierto, es el que ha producido la cara B de este single, que se llama High Kick, y eres un poco... Lo escuchamos en nuestro anterior programa. Sí, es un poco el padrino de nuestro proyecto, porque, bueno, es un tipo que lleva muchos más años en esto que nosotros, obviamente. Nosotros somos semi-millennials aquí en esto, y siempre a mí me mola, yo siempre estoy en un estado constante de aprendizaje, ¿no? Entonces, la gente que sabe, mola escuchar. Y V es alguien, un referente en este país, a nivel un poco también casi ya intelectual, en el mundo del hip-hop y de la música negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene una cantidad de música acojonante, conoce una cantidad de música acojonante. Y al igual que yo, que me he criado fuera de España casi toda mi vida, yo me crié entre Zimbabue, Colombia, un poco Estados Unidos también, pues siempre he tenido el oído más pegado en la sonoridad de Estados Unidos, y eso con V pues convergemos mucho ahí, ¿no? En tener un poco el oído en lo que está pasando fuera. Y luego también uno de los motivos por qué me gusta trabajar con nómodas, porque aporta siempre ese carácter como más latino, más fresco, más funk, ¿sabes? Siempre me ha parecido que el rap español, pues sí está muy guay, pero a veces algunas cosas eran muy duras, muy rudas, muy chulas, muy ego, que bueno, es totalmente respetable, pero no era mi onda de mi background musical, yo venía de otro rollo, y por eso pues con V conecto bastante guay, y es un poco, bueno, el anfitrión y un poco el que está bendiciendo un poco este proyecto y ayudándonos también a que más ojos nos miren, ¿no? Que eso siempre mola. ¿Y qué te voy a decir yo cuando llevo escuchando a V toda la vida? ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a trabajar con V en algún momento? O sea, yo estoy en una nube prácticamente. Oye, y hablando de fuentes de inspiración, por aquí tenía una preguntilla que era, vuestras fuentes de inspiración a la hora de escribir, a la hora de producir, ¿cuáles son? Tanto dentro como fuera del rap, y tanto nacional como internacional, ¿cuáles diríais que son? Pues, a ver, yo siempre he sido muy fan de Casey, la verdad. También me ha gustado mucho electrísticamente y sentimentalmente Rafael Lechowski, he sido muy fan. Bueno, después, hombre, cuando era más pequeño y así, me tiraba mucho del rap canario también. Y después, a nivel internacional, la verdad que he sido muy típico en ese sentido. De lo primero que llegó a mis manos fue el disco de Eminent Show, que salía con ese telón rojo. Y después, bueno, desde Ariadna Puello, ¿qué te digo? La Mala Rodríguez, CPV, muchos muchachos, siempre he sido muy fan también. De hecho, me identifico un poco con él y más o menos de lo que he ido tirando. Vamos, después yo soy muy mío, quiero decirte. Escucho, cojo cosas de todo el mundo, siempre en el aprendizaje, pero después yo soy muy veleta a la hora de escribir y a la hora de hacer lo que me viene en gana, básicamente. Hablando de todos estos artistazos, ¿una colaboración soñada cuál sería? ¿Una colaboración soñada? Pues, soñada era con V y a la T cumpliendo, o sea... Próximo, Priteo, Priteo. Si nos estás viendo, tío, échate un tema con nosotras, va, que estás aquí al lado, no cuesta nada. Te pasas por el estudio y dejas caer unas rimas, tío, que también te apreciamos un montón. Y nada, y toca, toca ya, con Priteo, ahora mismo. Además, el flow cántabro es muy marcado, no lo confundes con nada. No, 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 no. Tiene su sella y identidad. Exacto. Por mi parte, las influencias musicales simplemente, bueno, yo es que vengo de una onda un poco... A mí me ve la gente ahora produciendo hip hop, pero es que he hecho un poco de todo. O sea, mi padre, en finales de los 70s y durante los 80s, era DJ. Y era el DJ residente de una discoteca bastante potente en Alicante. Entonces, cuando esa discoteca chapó, nos quedamos con una colección de vinilos increíble en casa, ¿no? Entonces, pues, yo, pues eso, me crié entre Zimbabue y Colombia. Me fui en el año 89 a Zimbabue. Y, claro, mis recuerdos de niñez es simplemente la alfombra de mi casa poniendo vinilos, vinilos, vinilos. Y, sobre todo, mucho soul, mucho funk, pues, la música a esa época. Sí que es verdad que había también movidas que empezaban a salir las movidas electrónicas en los 80s, como Kraftwerk, historias así. Y todos esos discos, esos vinilos, pues, los teníamos. Es un... Es, bueno, es la historia un poco de mi infancia y tal. Y luego, sí que es verdad que más a nivel académico, en mi formación, siempre pertenecía al mundo del jazz y la música improvisada. Y mi instrumento principal es la batería, aunque luego hay muchos otros instrumentos por ahí que toco y tal. Y luego, pues, en los últimos años, sobre todo, pues, me he centrado también en el tema de la producción por ser un poco, pues, independiente y autosuficiente, ¿no? En ese sentido. Y porque siempre me he sentido que tenía algo que decir y, pues, era una manera de decir, pues, mira, tengo mis herramientas y no tengo que esperar a una oportunidad de nadie para poder decirlas, ¿no? Y eso es un poco mi background musical. Pero, ya te digo, siempre muy arraigado a la música afroamericana. También, en los últimos años, pues, eso, soy el director musical de la banda Esalon Thompson, que es el que era productor vocal y corista de Amy Winehouse. Y sigo tocando con él. Hemos estado la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en la tierra de este señor. Y, bueno, vamos tocando bastante. Este año me ha pedido que le produzca su próximo disco, así que es probable que veamos aquí a un valenciano produciendo el nuevo disco de Salon Thompson. Espero que todo salga adelante y tal. Y, nada, el background es ese. Es todo un híbrido. Por eso me gusta también en mi manera de producir hip-hop que siempre tenga ese flavor más jazz, más soul, más, ¿sabes? De raíz negra, que no necesariamente, pues, solamente del barrio, del graffiti, del vacileo y ese arroyo. Sí que vengo yo de otra parte un poco más, pues, eso, más vinílica y académica y tal, pero también un poco, pues, bueno, de muchas horas de tocar y esas cosas. Oye, y para ir acabando, ¿qué nos depara musicalmente el futuro? Pues, espero que muchas cosas, la verdad. Es decir que también, la verdad que yo hoy en día, de lo que, o sea, el rap no es lo que más escucho, la verdad. Intento pillar ideas, sonidos, métricas de otros estilos, de otras músicas, jazz, blues, el rock también me gusta bastante, mezclado con el country. Y la verdad que hoy en día, con el tema del rap, tengo, o sea, de la amplia gama que hay hoy en día, pocos son los que me llenan los oídos, digamos. Y, pues, en el futuro un poco, pienso yo que irá por esa fusión un poco, alejarnos de lo cotidiano y intentar un poco destacar y mezclar con otro sonido. Pero lo que sí viene en el futuro, cercano, es el día 18 en la Sala Niágara, un concierto que te cagas. Ese mismo, ¿no? Os explico, chicos. Esto, Cabeza de Cartel, Latex Diamond y Solo Truth, que es una puta evidencia a nivel mundial del Top Box y del G-Funk, que es un sonido súper de la costa oeste. Gente mítica de este país con un nombre increíble y la gente majísima tal. Vienen desde Madrid. Abrirá Bandbacks. Luego, en mitad estaremos nosotros, que estaremos dando un show que será el show de Nómada y Marcy, que es Batería y MC, con toda la electrónica programada, todas las bases disparadas. Pero estaremos tocando la batería en directo y él estará, obviamente, rapeando. Vendrá su hermano también para hacer unos apoyos ahí desde Canarias también. Y luego, ya como Cabeza de Cartel, pues eso, Latex y Solo, que son, pues, la crem de la crem, un poco en la onda más, vertiente más funk del rap y el hip-hop en España. Vienen de Madrid. Así que estáis invitadísimos. Por supuesto. Y decirle a todos vuestros colegas que es donde hay que estar. Es el 18, en la Niágara, a las 9 y media. La vamos a liar, la vamos a liar. Ya, ahí me veréis. ¿Vale? Pues nada, chicos. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Y el 18 nos veremos el Geto allí. Eso es. El Geto placer es nuestro. Traer vuestros culos y vuestros zapatos de bailar porque... Pero bien, quemaos. ¿Vale? Y con el cuello caliente. Eso, el cuello. Empezar a calentar en caso un poco. Para que no se os vaya a ir a coger un... Esta semana es semana de cuello en el gimnasio. Exacto. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, que estáis apoyando a la gente local y tal. Nosotros es un placer. Siempre que queráis. Aquí estamos para colaborar con nosotros. Fuerte abierta. Y nada, nos vemos el 18. Nos vemos el 18. Abrazo fuerte, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Pues allí habrá que estar el día 18, claro que sí. Ya sabéis, el que mueve en el...